¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Gracias por tanto. Gracias. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Lo que hemos hablado acá y que lo vean en un campo de fútbol es una maravilla. Y recordarles que la palabra éxito solamente se antepone a la del trabajo, ¿sabes? En este lugar, en el visionario. Si no hay trabajo, no hay eje. Y en eso tienen que siempre estar muy pendientes. Hay que trabajar, hay que actualizarse, hay que estudiar, hay que oír, hay que investigar para poder ser mejores. ¿Ok? Les agradezco mucho. Sé que nosotros no vamos a decir que con esto solucionamos el fútbol de Trujillo. Pero sí, con mucho cariño, nos ayudó a expresar lo que estamos haciendo en el club y que les pueda asistir. Y les respiro. La invitación está hecha. ¡Un abrazo para todos! ¡Un abrazo para todos! ¡Un abrazo para todos! Y esto es saludar porque es una apuesta importante para el desarrollo de los peruanos. Así que mil gracias por hacer esto en la alianza. Y mil gracias a ustedes, público en este momento. Porque creo que... Creo que voy a ver una noticia importante de esta información para realizarla. Muchos son analistas, pero otros son buenos entendedores de fútbol. Ni profesores, ni entrenadores de fútbol. Algo alianza de yo colaborar a ustedes, a los urquillanos. Y que esto no sea la primera ni la última vez. No sea la última ni la primera vez que estaremos acá. Y creo que apostaremos en el futuro sobre el mismo fútbol peruano.